Hola gente Pro, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Soy ahorita mismo con ProBudainBienM79, él es mi primo y estamos pues aquí preparados para hablar sobre algo que no tiene él ni idea de lo que va a ser realmente. Imagínese Alejandro que es el Operation Risk of Conducta, creo que se llama. El 2, el tal 2. Ajá, el López 7-2, el famosísimo López 7-2 que supuestamente iba a salir creo que en el año 2014. ¿Se escuchó algo de eso o no? Sí, algo pero no nada en concreto. Pues supuestamente nuestra amada empresa, o sea, ¿sabes yo por qué le digo nuestra amada? O sea, ¿qué entiendo cuando digo nuestra amada empresa? ¿No nota algo raro por ahí? Sarcasmo. Exacto, esa sí la cogida de una. Mucha gente piensa que yo realmente amo a nuestra gloriosa empresa, pero bueno, pues mucha gente tiene ese pensamiento. Y sí, da muchos motivos a nuestra amada empresa para amarles y respetarles y demás. Entonces, bueno, supuestamente iba a salir en el 2014. Tengo entendido que el López 7-2 ya supuestamente salió, pero no sé si fue para Corea, para China, yo no sé. Supuestamente ya salió, pero tiene buenas gráficas. Entonces, las gráficas son como tirando más a la realidad, diría yo, no sé. O sea, que en una portátil promedio de pronto no puede andar muy bien. ¿Qué opina de eso? Que no puede andar de pronto en una portátil promedio. Es jodido por lo que ya la gente tendría que utilizar ya sea computadores más avanzados. Por ejemplo, en mi caso no lo podría jugar. Por lo mismo, porque tengo una portátil normal. A veces la utilizo para más que todo hacer trabajos y de vez en cuando me gusta distraerme. Entonces, cuando supuestamente salga el juego, pues no lo podría hacer. Pero, por ejemplo, en Operation 7 en el normal, ¿qué mapas a usted no le van en Operation 7 latino? La selva sí, uno que es como que hay llamas, unos barriles. Ah, el warehouse. Ese sí, hue madre, qué fastidio. Ese es el mapa supuestamente catalogado como el más lag de OP7. Entonces, imagínense, chicos, ¿qué opina Pro Daniel del bendito OP7 2? ¿Va a salir? Pues yo creo que ya salió de pronto para los coreanos o los chinos. Pero si llega a salir en el OP7 latino, bueno, para lo que es la comunidad latina, pues sería algo interesante de pronto. Pero, pues yo no cambiaría el OP7 normal. Es como que algo bueno, aunque haya mucha gente usando programas ilegales, sería algo jodido. Pero, ¿qué más puedo dar de opinión? No creo que nuestra amada empresa esté en capacidad de estar a cargo de lo que es el Operation 7 2. Porque si con el OP7 que nosotros jugamos le quedó grande, pues no creo que vaya a tener la capacidad de manejar otro OP7 que supuestamente va a ser avanzado. Y que pudiese atraer más público si se maneja bien. Porque, pues imagínense, ¿usted sabe qué es Steam, Alejandro? No. Bueno, Steam es una plataforma que también sirve para descargar juego. También OP7 latino supuestamente iba a estar en Steam. También fue otra de las cosas que no se cumplió con nuestra amada empresa que decía que OP7 va a estar en Steam. Y yo le veía cosas buenas. Por ejemplo, más gente iba a conocer al OP7 latino. Pero es una de las muchas promesas que nos ha hecho nuestra querida empresa que no ha cumplido. En general, yo creo que OP7 2 podría ser interesante. Pero, no, no, no. ¿Qué va a estar con el OP7 5 eso, joder? Y si va a estar con el OP7 5, igual va a seguir jodido. Porque no creo que vayan a saber controlar los hackers en este bendito OP7 2 si llega a salir en el latino con el OP7 5. Así que, no tengo nada más que añadir, Alejandro. Ya mi primo más o menos sabe que iba a salir el OP7 2. Pero no nos cumplieron, ni modo. Ya quería tocar ese tema. Y por fin la gente allá, pero Daniel habla de eso. Y pues ya habla de eso. Así que bueno, Alejandro. Gracias por acompañarme en este video. Bueno, Daniel. Ahí pues ya saben cómo es su nickname, para que la gente sepa. Mi nickname es ProBudaInBnM79. No, ProBudaInBnM79. Oh, ya, sí, sí, sí. Ay, no, entonces si le quieren mandar balitas cash. Bueno, pues ni modo. Sí, gracias. Así que bueno, chao, gente. Dándolo, gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal!